Hola a todos los que nos escuchan a través del podcast, bienvenido, mi nombre es Miguel Payares, estamos aquí en Ideas de Negocios y a todos los que me acompañan en vivo, Pavel García desde LinkedIn, gracias Marta Claudia, también gracias por estar presentes. Hoy les quiero presentar a mi entrevistado del día, Juan Pablo Núñez, él es el director comercial de NetQuest México, él me corregirá la pronunciación. Vamos a hablar de las tendencias para este 2022 en la medición de audiencias y te doy la más cordial bienvenida, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Estimado, ¿quién es la empresa que representas? ¿Qué es lo que hace en el mercado? ¿Me podrías platicar un poco de lo que son ustedes y de lo que hacen? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, somos una empresa que ya tiene más de 20 años de experiencia, tenemos 20 años ya en el mercado internacional y lo que hacemos es recolectar, somos expertos en la recolección de datos de consumidores a través de paneles online. ¿Qué son los paneles online? Son comunidades digitales de consumidores, es decir, personas que nos dan la autorización de acceder a ellos de manera recurrente para obtener distintos tipos de datos. Hablamos de dos principales ejes de datos, uno, datos declarados, es decir, todo lo que podemos preguntar, obtener la opinión directamente de los consumidores y por el otro lado toda la data que podemos recolectar de manera pasiva, es decir, observar el comportamiento de estos consumidores para finalmente poder compartirlo con aquellas empresas que tengan las necesidades de información sobre ciertos segmentos en específico. que actualmente cuáles son las áreas o los beneficios que principalmente aportan para las empresas con estos puntos que me das? También me gustaría saber cuáles son estas tendencias que tú estás viendo en el mercado y cómo están ayudando a las empresas pues a subirse a este tema de medición de audiencias en el tema digital. Claro, bueno, la primer parte relevante de esto es el poder acceder a, como decía, información directamente de los consumidores y sobre todo con la ventaja de hacerlo a través de plataformas online, ¿no? Creo que a partir de la pandemia ha quedado claro que todo, toda la relevancia, toda la información que podamos obtener de los consumidores y de su comportamiento a través de plataformas digitales o de comunicación directa con ellos a través de plataformas digitales cobra mucha importancia para las empresas, ¿no? Entonces, hoy algo que podemos ofrecer es encuestar a las personas, digamos que ese sería el eje básico, ¿no? El poder encuestar a los consumidores y obtener información de su opinión en específico sobre algún producto, sobre alguna evaluación de alguna pregunta de negocio en específico que tengan las empresas. Y por el otro lado, y entrando ya en lo que comentas de cuáles son las tendencias, te diría que hoy en día la tendencia es observar el comportamiento de los consumidores. Si bien siempre va a ser importante el seguir preguntando, el seguir teniendo toda esta parte declarada de los consumidores, la tendencia hoy en día está más hacia observar su comportamiento, ¿no? Entonces, a partir de esto nosotros tenemos algunas tecnologías, tenemos en específico, por ejemplo, una que recopila todo el comportamiento digital de las personas en sus diversos dispositivos, ¿no? Cabe aclararse que todo esto se hace con autorización de los panelistas, es decir, ellos saben que están compartiendo esta información y podemos saber a detalle la actividad online que realizan, ¿no? Páginas que visitan, aplicaciones que utilizan, etcétera. Y por otro lado, tenemos otra parte, específicamente hablando del conocimiento de audiencias, es el, a través del dispositivo móvil, capturar todo la, el contenido audiovisual al que están siendo expuestos y poder darte información específica de esa audiencia. Excelente. ¿Algún caso de éxito que nos pueda resumir brevemente? ¿Cómo o cuál es el tipo de empresas que se pueden acercar contigo? Mini, medianas, grandes empresas, ¿cuáles son tal vez los costos? Pero también estos casos de éxito en lo que lograron un beneficio tangible que nos pudieran resumir. Sí, claro. Eh, el tipo de empresas en realidad es cualquier empresa que tenga necesidad de obtener información directa de los consumidores. Una gran ventaja de acceder a los paneles online para, para obtener este tipo de data es que, eh, en primera lo puedes hacer a nivel no solamente nacional, sino puedes obtener información global y que el costo de la inversión, eh, no es tan elevado, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que hacemos es, eh, ofrecer, eh, la información sin un análisis o sin una interpretación a fondo de esto, ¿no? En realidad, digamos que ponemos de manera accesible la, la información para las empresas. Entonces puede ser desde, eh, independientes de la investigación, agencias boutique de investigación de mercados, las grandes firmas de investigación de mercados y por otro lado las marcas que también necesiten resolver, eh, respuestas o preguntas de negocio en específico, eh, que puedan, eh, preguntar directo de los, de los consumidores, ¿no? En cuanto a un caso de éxito, me gustaría platicar uno que creo que, que es bastante relevante porque, porque fue un tema importante en los, en los últimos meses, con esta tecnología que les platicaba que, eh, llamamos audio matching, que permite identificar todo el contenido audiovisual al que son expuestos nuestros panelistas, eh, lo que quisimos hacer o quisimos revisar mediante esta medición pasiva, cross media, eh, cómo estaba conformada o cómo se conforma la audiencia de El Juego del Calamá, esta serie que, esta serie que recientemente tuvo gran éxito en, en Netflix, eh, en España. Entonces, durante esta, esta medición lo que pudimos ver es que el treinta y ocho por ciento de los internautas mayores de dieciocho años, eh, por lo menos había visto un capítulo en, en ese periodo de medición, pues, pues, hablamos de, de treinta días, y que encontramos que la media de, de capítulos observados eran de ocho, de ocho capítulos en, en promedio, ¿no? Cuando transformamos esto a, a horas de contenido, estamos hablando de casi noventa y ocho millones de horas de contenido, eh, consumido por una, una misma serie, ¿no? Generado por una misma serie. ¿Cuál es la relevancia de esto? Es que no le estás preguntando a las personas, sino que esto lo estás midiendo directamente del comportamiento. Entonces, tienes información muy precisa de cómo, cuándo y a qué hora están consumiendo este tipo de contenido, ¿no? Eh, por ejemplo, en, ah, hablando de, de los tiempos, eh, el cincuenta por ciento de la audiencia lo consumía en el horario prime time, un veinte por ciento lo consumía en el horario de la tarde, otro veinte por ciento en, en, en lo que llamamos la sobremesa, ¿no? Este periodo entre la comida y, y la tarde, y tan solo un tres por ciento, por ejemplo, lo consumía durante la madrugada, ¿no? Entonces, puedes conocer a detalle lo que está haciendo, eh, una audiencia en específico, si la necesidad de preguntar. Ahora bien, a mí me surge una duda, ¿qué consejos le puedes dar a las empresas, a los directivos, dentro de tu perspectiva como director comercial de la firma? ¿Qué estás viendo que están haciendo las empresas mal? ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué les recomiendas para que utilicen esta data, información, para que puedan utilizarla para sus negocios? Sí, creo que una, un buen consejo que podemos dar es que acudan a fuentes, eh, lo que nosotros llamamos single source, es decir, que un, una misma fuente que te pueda dar diversos ejes de datos de un, de una misma persona, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del panel, él, está la oportunidad de que de un mismo consumidor puedas tener una visión trescientos sesenta grados de esta persona, es decir, que puedas combinar los diferentes ejes de información que estés obteniendo de, de estas personas. Eh, hoy en día, por un lado, se hace una medición declarada en lo que serían las encuestas, por otro lado, tienes una medición de audiencias, por otro lado, puedes hacer una parte cualitativa o del comportamiento digital, y creo que la, la mejor recomendación que les podría dar hoy en día es que, eh, busquen una fuente en la cual puedas combinar todo esto de un mismo grupo de consumidores para tener una, una visión, nosotros le llamamos trescientos sesenta grados, una visión holística de los consumidores. Excelente. Juan Pablo Núñez, director comercial de NetQuest México. Muchísimas gracias por esta información. Por favor, eh, un comentario final, tus redes sociales, ¿dónde podemos saber más de la empresa? Claro que sí, Miguel. Eh, bueno, estamos en triple W netquest punto com, en LinkedIn y en Twitter también como NetQuest. En mi caso, pues me pueden encontrar en Twitter como JP Frappé y en LinkedIn como Juan Pablo Núñez Frappé. Ahí estamos disponibles para lo que puedan, eh, requerir. Perfecto, pues muchísimas gracias, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo y bueno, que tengas muy buen día. Gracias, un gusto, hasta luego. Hasta luego.